Gracias Sergio, gracias a ustedes por invitarme y platicarles un poco de mi trayectoria. Con una voz que te ha destacado en el balcón, ¿no? El balcón, sí, mi bebé que nació en el 2003 en Canal 10 y pues de pronto yo llegaba y saludaba a las chicas del canal y decía Hola, qué tal, buenos días, hola, qué tal, buenos días. Entonces yo hacía la voz del balcón normal, con mi voz normal y ya luego una de las chicas me dijo ¿Por qué no haces esa voz de hola, qué tal? Y ya, fue que por eso empecé a hacer la voz para el balcón de esta semana, el presidente. Y ya con eso se quedó el balcón y ya es como la voz oficial. Eso fue un plus que le diste.